Después de estas cosas, Jesús se apareció nuevamente a sus discípulos en la orilla del lago de Galilea, el mar de Tiberias, y allí se manifestó de la siguiente manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo a los demás, voy a pescar. Entonces ellos le dijeron, también nosotros vamos a pescar contigo. Entonces todos fueron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Por la mañana, cuando ya iba amaneciendo, Jesús se hizo presente en la playa, pero ellos no sabían que era Él. Entonces Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo de comer allí? Ellos le respondieron, no. Jesús les dijo entonces, tiren la red en el lado derecho de la barca y allí encontrarán pescados. Tiraron la red y poco después ya no podían echarla dentro de la barca debido a la gran cantidad de pescados que tenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, ¡es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa, porque se la había quitado y se arrojó al agua. Los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red con los peces, ya que estaban a solo 100 metros de la orilla de la playa. Cuando salieron de la barca, bajando a tierra, vieron un pequeño fuego allí, con un pescado sobre las brasas y pan. Entonces Jesús les dijo, traigan los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro se subió a la barca y arrastró la red a tierra. Estaba llena de grandes pescados. 153 Y a pesar de esto, la red no se rompió. Jesús les dijo, ¡vengan y coman! Ninguno de ellos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Porque sabían que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se los dio. Y de la misma manera hizo con el pescado. Esta ya es la tercera vez que Jesús, después de haber resucitado de entre los muertos, se aparecía a sus discípulos. Cuando terminaron de comer, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que ellos? Pedro le respondió, ¡Sí, señor! ¡Tú sabes que te quiero! Entonces Jesús le dijo, ¡Cuida de mis corderos! Jesús le preguntó por segunda vez, ¡Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, ¡Sí, señor! ¡Tú sabes que te quiero! Y Jesús le dijo, ¡Cuida de mis ovejas! Jesús le preguntó por tercera vez, ¡Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Entonces Pedro se entristeció, porque Jesús le preguntó tres veces, ¿me quieres? Y él le respondió, ¡Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te quiero! Jesús le dijo, ¡Cuida de mis ovejas! Ciertamente te digo, que cuando eras más joven, te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y alguien te atará y te llevará a donde no quieras ir. Jesús dijo esto, porque estaba dando a entender cómo iba a morir Pedro para dar gloria a Dios. Después de haber hablado sobre esto, Jesús le dijo, ¡Sígueme! ¡P ¡Gracias!